Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal militar Rafa Morales, donde siempre estamos tocando temas relacionados con las fuerzas militares de Colombia y siempre de manera positiva. El día de hoy volvemos a ver la página de nuestro amigo Bidi Viajes de Lucho, que es uno de nuestros suscriptores que siempre está dándonos ideas, siempre nos está dando contenidos para nuevos videos. Y estando mirando su página, me llamó la atención una serie de videos que él tiene, que son muy buenos, videos cortos, donde hace referencia a la belleza de nuestras patrulleras, de nuestras policías nacionales de Colombia. Nos salimos un poco del tema militar, pero no nos salimos del todo, porque recordemos que el capital humano es el principal activo con el que cuenta una empresa, en este caso el Ministerio de Defensa. Nuestro amigo Lucho siempre está dando muy buenos videos, miren, mostrando las hermosas patrulleras de la policía colombiana. Que bien, que bien, que bien, que bien, por nuestro amigo Lucho, ese video me gustó mucho, aquí están lindas patrulleras de la policía colombiana también. Está como que es la misma persona en diferentes facetas. Muy bien por nuestro amigo Lucho, como siempre, mostrando también la otra cara, la cara amable, la cara bonita de las Fuerzas Militares de Colombia, en este caso de la Policía Nacional. Bueno amigos, si quieren ver más, tienen muchísimos más videos como este, muchísimos más videos de todo tipo, nuestro amigo Vida y Viajes de Lucho, un saludo nuevamente a nuestro amigo querido, espero que les haya gustado, quise hacer algo diferente hoy, pero siempre, siempre teniendo la mayor dedicación y el mayor respeto por todo este tema de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa de Colombia. Bueno, me despido de ustedes, hasta la próxima, chao.